¿Qué? ¿Qué es esa bandita? Oigan, bienvenidos a Restreno, que... Oigan, que bonito trataron el Restreno del Patrocínanos de la semana pasada, el de Easy Chinga Tu Madre. Le fue muy bien, a YouTube no le dio tanta risa y nos desmonotizó un poco, pero, pues, la cosa es divertirnos. Hoy traemos una de las joyas de la corona del Patrocínanos. No mames, Rodrigo, cómo me divertí, cabrón. Cómo me pinches divertí. No sé si sea el mejor patrocínano de la historia, jamás me atrevería a decir alguna cosa así, pero yo creo que sí está en el top 5, Rory. Sí es uno de los más cagados. Me refiero a Piel de Foquita Bebé, patrocínanos. No mames, Rodrigo, o sea, amo volver a ver los pinches, patrocínanos. Este en particular, es que todo se conjuntó. Los TikToks son muy divertidos y aparte la interacción mía con el cojo, está muy cagado. Para empezar, digo, desde el nombre me dio mucha risa. De hecho, al final me atacó de risa por el nombre de este patrocínanos, pero todo. El cojo, pues, siendo el cojo feliz, aceptando que haría cosas sumamente grotescas con Chris Hemsworth, este, con Andrés García, pero sobre todo, Rory, este patrocínanos tiene una particularidad que lo hace grande, enorme. Es el nacimiento del doctor Gorila y el psicólogo orangután, que después se convirtieron en personajes del universo orafeliciano, muy recurrentes y que incluso todavía cuando estamos haciendo giras nacionales e internacionales, nos lo siguen recordando. Al doctor Gorila y al psicólogo orangután. No mames la risa, no tiene desperdicio. La verdad, bendita la hora que se me ocurrió esto, porque cómo disfruto volver a ver los patrocínanos. Se habla de cuando justo estaba empezando mi noviazgo con Steph, el cojito habla de cosas que no veíamos que después se iban a suscitar. La verdad, un ataque de risa. Disfrútenlo, agárrense unas pinches palomitas, agárrense una foquita bebé y póngansela de almohada, ya lo entenderán ahorita que lo vean, y disfruten. Bandita, restreno. ¿Qué? ¡Cállense, bandita! Bienvenidos a este, su programa favorito, Piel de Foquita Bebé, patrocínanos. Hazle como Foquita Bebé. ¿Así le hacen? Lo estuve ensayando y era... Porque las focotas son... Y las chiquitas hacen... Las focotas le hacen... ¡Qué trazo, bandita! Ya, así le hacen los leones marinos. ¿Así le hacen las foquitas bebé? Están bien bonitas. Sí, están bien foquitas. ¿Y en chamarra? ¿Y en chamarra cómo se ven? Güey, está bien culero eso. ¿Has visto los videos en los que está la foca y...? Pero sabes que las tienen que matar a vergasos para no arruinar la piel. O sea, no le pueden meter un pinche tiro, güey, porque se le hace un hoyo a la piel, güey. Ah, sí, qué feo que mi chamarra, final. Sí, es así. Esta pinche foca le metieron un balazo. ¿Tú crees que te voy a comprar este abrigo en 30 mil dólares? Las que casan con granadas, güey, se hacen rompecabezas, güey. Juntas tu piel, güey, foca bebé. Monederitos, güey. Monederitos como de los que venden el león o la foto, güey. Sí, llaveritos. Recuerditos del polo norte, güey. Sí, recuérdate. A ver, güey. Las foquitas bebé son del polo norte o del polo sur, güey. Porque siempre... Sí, 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 a ver. Cada polo tiene sus animales. Por ejemplo, polo tiene Alzheimer. Y los caballos. El caballo verde tiene un caballo verde. Y el león de melena negra. El león de melena negra, güey. ¿Dónde dice? Foca bebé. ¿Dónde viven? Ponle ahí, ¿dónde viven las focas? ¿Dónde viven las focas? ¿Dónde viven las focas? Las focas. Polares. Las focas, bebés. Pero es que ahí dice de toda la tira polas. Foca polar, foca polar. La foca polar, foca polar. Del polo norte. La pola. Sí, Groenlandia, polo norte. Vámonos, ya lo tenemos en el polo norte, güey. Eso, mira qué bonito se ve, güey. Qué bonito. Si dan ganas de tener una, ¿no? Sí. Pero ya que crezca... Es que es el pedo, güey. O sea, ¿cuándo va a inventar alguien, güey, la manera en que los animalitos se queden cachorritos, güey? Ah, no, nunca. Se llaman pugs y han quedado deformes con el paso del tiempo, güey. Los pomeranian. Los pomeranian, güey. Los pomeran también, güey. Me parecen cachorritos. Bueno, yo sin tener una foquita bebé, güey, así toda blaquita, güey. Imagínate, para dormir, güey. O sea, pero la pellizca antes, ¿ya viste? Cuando quieras entrar más profundo, la pones abajo de las nalgas de tu hija, güey. Y allá tú no te muevas, mi amor. Sí, güey. En una pijamada, una guerra de focas, güey. José José cantando solo está aquí, mi foca. José José, bueno, por lo menos está mi foca. solo esto para qué es esa mamá no has visto que para cubrir un caballito hay una especie de piel que le ponen así para guardar el caballito para que no se te enfríe tu tequila sí porque guardarlo en piel muerta y ayuda no es un adornillito es que si al caballo le ponen su silla way al caballito su banquita de caballito bebé no da ternura no nos da miedo si no nos has visto cómo salen así como salvo si nacen en tu pueblo para qué me salía para qué me salía no no la verdad no esto es nada más para concientizar a la gente del polo norte porque muchos de los polo norte polo norte no mamen ya no estén matando foquitas bebés para hacerse chamarras mejor hagan así una chaqueta y déjenme en paz a la poquita bebés de almohaditas y son buenas almohadas porque las más háganle una chaqueta a la poquita y así de tú crees que te metas con mi cúcú es la nueva filosofía así que no la verdad mal si alguna vez mataste una poquita bebé mal cabrón mal pero de casa de los chicos para ya no lo vuelvas a hacer cámara se entendió lo entendiste tienes ganas de matar una foquita bebé entonces lo entendiste que lo real más vas a meter una foca bebé ok y unos y todo apuñalados tampoco el chango es un ecologista no ha visto ni una pata de camello verdad una pata de camellos no desnuda desnuda no es un camello con bota porque no estoy muy tan caliente aquí en la radio sabita cámara comenzamos porque me tengo que ir temprano vámonos qué te pasa ay perdón 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 papá sí tú no eres mi padre tú eres mi verdadero padre no así es bien culero si no 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 ha llegado así que esté tu pareja viendo la cotoniza web intercambio así como el usuario así de hoy oye qué pasó fíjate que que bueno ahorita no afortunadamente mi novia actual es tiene un coeficiente intelectual de arriba de 160 que inventa la cura del cáncer que hace cogiéndote web que se rita no va a ver si tiene arriba de 160 se inventó la cura para mi depresión no pues si hiciera mucha si es un genio si es un chingo si era mucha depresión no güey pero si llegué a tener una una noviecilla güey que si le gusta y desde el principio me lo dijo o sea el día que nos conocimos me dijo güey la neta me gusta la cotorreza y yo ay pedo he andado con viejas que le van a la América pedo güey pero fíjate que si castra más güey si es feo si es feo que estés así llegando así de que se le van a dar el gol ahí oye niño oye oye le vamos al Barcelona así güey ¿tú crees que el hijo de Messi escuche Laura Feliz o la cotorreza? no yo creo que escucha pues nada nada lo molesta ¿qué podcast escuchan los niños ricos? los hijos de los futbolistas yo creo que han de escuchar este no sé chichis pa' la banda o algo así ¿por qué chichis pa' la banda? pues porque ellas se aguantan para un podcast chido güey de rico güey ah de rico sí este yo creo no yo el güey este creativo el creativo güey ¿tú crees que escuchan creativo? como para morritos de barro ¿no? sí morritos de barro pero no tan desmadrosos pues no te mates con mi coco eso venga yo creo que Unesculable. Just needed something to be wrong with him. And there was nothing. No. And also for the four of you, it must be annoying because you've got to think, oh we're very funny and here's this hunk. He's annoyingly funny. He is. Hilarious. We were like, did you bring writers or something? He was killing it. Like killing it. He was funny like a guy that had to fight his way off the playground his whole life and he had to be funny so he didn't get his ass kicked. Seriously, that's how funny he was. It was very strange and at one point he started, I don't know, we were talking about music and we were playing something and I said, what song are you talking about? And he started singing and I did not mean to, but very, it was deep and guttural. I was like, you shut up! You shut up Chris! Because it also, like he started to sound like a songbird and I was like, you can't have another thing. Just be quiet. I don't tell people to shut up, but I was like, you shut up. Because if you're also able to, and I said, can you sing and he's like, well, I can carry a tune. I was like, you shut up. Just never find out. It's something, I'm going to pretend you're a terrible singer so I know you're human. I bet he doesn't even have boogers. I bet it's just a hollow tune. It's a hollow tune. Or if he does have boogers, they taste like cornflakes. No mames, wey. Pensé que yo era el único que le repapaloteaba, pero no, ah. No, a las mujeres les gusta. Wey, sí. ¿Tú crees que alguna vez alguien hable así de ti? Cuatro mujeres hablando así de ti. No, wey. No, ¿qué pasa? Que digan que tus mocos saben a cornflakes. Pues mira, con que no digan que ha acosado ya es algo, wey. O sea, con que digan, ese wey, el cojito ha acosado, ya con que digan, ese wey es respetuoso, ya. O sea, a lo que me sepan los mocos, wey, a lo que no me sepan, a cornflakes, wey. Con que digan, ese wey, la neta, mis respetos con eso, yo ya no. ¿A qué crees que sepan tus mocos? A cornflakes no, wey. O sea, nunca los he probado. Tal vez de muy morrito de esas veces que no entiendes bien el mundo y que te comes lo que te salga, wey. Este. ¿Qué? ¿Qué? Porque tienes mucha hambre y estás en Chimalhuacán, pero no, wey. No, no, no. O sea, yo estoy seguro que sí algún defectito ha de tener el... Vamos. No se puede ser tan perfecto, wey. Ya sabes, fue el culo. Sí. A lo mejor, yo creo que es de esos pendejos que, este, caga y ensucia así para todos lados. Es que parece como que su culo lo hace así en lugar. Me parece que cagan así, wey. Ajá. Y eso sabe a... Cornflakes. Sabe delicioso. Con zucaritas. Sabe a mole, wey. Es tan hermoso que caga a mole ese, wey. Es tan hermoso que caga la pierna de pollo entera, wey. Así de a la verga y te caga y te sirven un plato, wey. Come maruchan y caga caviar, wey. Así te lo convierte, wey. Ya lo hace más bonito, wey. Sale algo mejor, wey. De lo que entró, wey. Caga la marucha, wey, y sale un solo espagueti, wey. Larguísimo, wey. Como mago, wey. ¿Qué hubo? No, es que tengo varios talentos, wey. No mames. Encanto, les dije. No mames. Les hace una pinche bonita, wey. Como para comer los gatos. Está bien feo que... Es que ese wey es hermoso, wey. Lo que pide, wey. Seamos sencillos. Si le metías un besote. Sí. A ver, entre acostarte así en una foquita de bebé o en los cuadritos de Chris Hemsworth, ¿qué prefieres? La foquita de bebé. No mames. No mames. No mames. Es una foquita de bebé, wey. Es carísimo, wey. A ver, la foquita de bebé más mamada, ahí sí, wey. Más pitudad. Sí, wey. La foquita de bebé más bonita, pero no, wey. Es Chris Hemsworth. Ok, bueno, cada quien. ¿Podemos estar de acuerdo en discrepar? No. La vara, chojoto. Bueno, interrumpimos el patrocinarnos para un mensaje publicitario. Es para dar las fechitas que vienen mías y del cojo en los próximos días. Recuerden, bandita, todos los miércoles en Marqueteatro Condesa, Ciudad de México, la grabación de Pur de Patos. Todos los miércoles boletos en Boletia. Y ya la gira de Pur de Patos, recuerden que ya comenzó, tenemos el Pur de Patos, el Pur de Patos, oye, el Pur de Patos fresero o fresa, que lo tenemos en Irapuato. Este 17 de febrero, boletos también en, no, están en Arema, ¿no? En Arema, en Arema Ticket. Después, puta, muero porque yo llegué ese día, vamos a Azcapotzalco con una banda de estantoperos muy cotorras. Voy con Alexa Suar, Macario Brujo, el oso bipolar, ganador de la Universidad del Humor, el Ilish Flores, para comerme su taco de tripa, este, Dalia, el Pacas, Arturo Flores, se va a poner muy chingón. Esto es en el Foro Cultural Azcapotzalco, si mal no recuerdo, 18 de febrero, sábado 18 de febrero, los boletos, 350 varos, y la neta va a ser un show memorable. La neta, creo que va a estar un, va a ser un desmadre muy chingón. Es la primera edición del festival en Azcapotzalco, Jaja Urban Fest, festival ahí en Azcapotzalco, cáiganle. Y al día siguiente, nos vemos en el pur de patos queretano, vamos a estar, pues con el cojito, y con toda la banda de la logia, ahí en Querétaro, boletos también en Arema. Después, este, Rory, orgullosamente, pues les puedo decir que, el 25, voy a estar en Delaware, en Delaware, Estados Unidos, Delaware, voy a estar en show, boletos en Eventbrite, y al día siguiente, el 26 de febrero, voy a estar en Nueva York, regreso a Nueva York, la neta, la banda de Nueva York, es de la más cotora que he conocido, en las giras internacionales. No se les olvide, el 23 de febrero, voy a tener un show en Puebla, que me lleva el Hugo Blanquet, y, ojo, porque el 21 de febrero, vamos a grabar un pur de patos especial, aquí en Ciudad de México, en martes. Entonces, va a haber show de pur de patos, en martes. Y ya, para terminar, les puedo decir, dos cosas padrísimas. 5 de marzo, nos vemos en Argentina, y 11 de marzo, nos vemos en Chile. Hay no más, hay no más para el que quiera ir. Y, aparte, si le quieren caer, 24 de febrero, en La Paz, El Cojo Feliz, que va a hacer una gira él solito, que se llama La Mejor Peor Pluma de México, y el 25 va a estar en Los Cabos. Entonces, hay para echar para arriba. Cámara, sigue la mejor parte de los patrocinanos, no se despeguen, no mames, la pinche risa, que me da ver lo que sigue. Cada que me siento triste, veo este pedo. Cámara. Has estado con algunas de esas frustradas, que se hacen llamar lesbianas. Bueno, si me ha tocado, hacer el amor con alguna, este, señoras hermosas, que barajan, esa línea. Y le puedo decir algo. Haber estado con dos o tres, mujeres, que me lo, nunca me engañaron. Me dijeron, tú me gustas Andrés, yo soy lesbiana, pero, tengo curiosidad, para hacer el amor contigo. Y yo dije, cómo no, venga, lo hacemos. Y, me sorprendió, la manera, tan, fogosa, la manera tan, intensa, de hacer el amor, que tienen este tipo de, de señoras, que tienen todo mi respeto. Son una maravilla, haciendo el amor. Primero dijo estas frustradas, y luego ya. No, no, no. Así dijo el que preguntó. Ah, el que preguntó. El respetuoso del Andrés. El respetuoso dijo, si me he cogido varias. De esas frustradas son chingos. Es mi mero mole. Es como si, si nos preguntan a nosotros, ¿te has cogido una sin autoestima? Pues ah. Una frustrada. Pues tal vez alguna que otra. ¿tú crees que haya algo, que no se haya cogido Andrés García? Este, a mí, wey. Ahora digo, señor Ares. Pues a mí, wey, a mí. No, no, no. O sea, a mí. Si Andrés García dice, me quiero coger a tu mamá, ¿qué haces, wey? No, pues no, wey. ¿Por qué no, wey? Pues, ¿por qué, wey? Pues, ¿qué tal que tu mamá? Bueno, pues le diría, vaya a preguntarle a mi mamá, ¿a mí qué me dice pinche viejo? Pero, ¿qué te dice? No, no, no. Soy muy penoso, pero tú. Soy muy penoso. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir eso? A ver, si tu mamá te dijera, me quiero coger a Andrés García, ¿qué le digo? ¿Qué le dices? ¿Andrés García? ¿Qué le dices? Pero, ¿soy muy penosa? Lo pruebas y me dices. Cálale, ¿no? Cálale. Como cuando... Este pito de Andrés García está bueno. A ver, pruébalo. Sí, wey. No, no sé, wey. Sí. Wey. O sea, ¿a ti te daría orgullo? ¿Tú crees que cogerían bien las lesbianas? O sea, que sí son fogosas, como dices, wey. Mira, yo he estado con algunas lesbianas. Muy respetable. No, no, señoras. En el torito, porque me lo tuvieron. En el vagón del metro. Que no las meten ahí con los hombres. Sí, wey. No las dejan andar el vagón de mujeres. Nah. Fíjate. Eres una mamá. Eh, pues supongo que sí has cogido con una lesbiana, es que no era lesbiana, ¿no? Era bicicleta. Pues, eh, es que, yo creo que ya hay que dejar de, de, de ser blanco o negro. O sea, tienes un promedio de... A ver. A ver, ¿cómo le haces? A ver. A ver. No lo hago, pero es mi propuesta, wey. O sea, eres, en promedio, podrías ser heterosexual. O sea, a ver, ella se avienta 100 palos en un año, y nada más se aventó dos con hombres. Entonces dices, ah, bueno, promedio es... Eres bisexual, wey. Eres, no, eres lesbiana. A ver, si coges 10 veces en un mes, y uno fue con un cabrón, ¿qué eres? No sé, Alejandro Fernández, este... El cojo feliz. El cojo feliz. El cojo feliz. Pues yo, en toda mi expresión. Yo, con cinco cabrones mes, no sé. Un wey que se quedó con ganas, dice, un mal mes. Yo en un mal mes. ¿Quién eres? Yo en un mal mes. Yo en un mal mes. No sé, wey. O sea, yo... Es como... A ver, fíjate. Te lo pongo así. Dices, este año... Agarré a vergasos a 10 personas. Pero solamente maté a una. Ok. ¿Eres un asesino? Más o menos, sí. Sí, sí, sí. No eres, wey. Y dices, ah, pero llevaba cinco años sin matar a nadie. Híjole. No, así eres más asesino. Eres un asesino, wey. Con uno. Ay, wey, pero... No funciona para todo, wey. ¿Cómo no? A ver, comes 10 veces tú en un día. Y una de esas fue ensalada, ¿no? Eres vegetariano, wey. O sea, tampoco... No, wey. Y a partir de ese momento puedes decir, perdón, soy vegetariano. Pues es lo que te estoy diciendo, pendejo. No. Sí. Por eso, no puedes ser bisexual por comerte una ensalada. Pero comiendo una vez carne, no eres vegetariano, wey. Y comiendo una vez ensalada, no eres vegetariano tampoco. Sí, pero es que lo estás haciendo mal, pendejo. Bueno. No, no. Comes nueve veces ensalada y una vez comes carne, no puedes decir, soy vegetariano. No, porque una vez comiste carne, entonces no puedes ser vegetariano. Ok. Al contrario, si dices, comí 10 veces y solamente una fue carne, puedes decir, soy carnívoro. No sé cómo se les diga a las personas cuerdas. Soy una persona cuerdas. Tú... Soy una persona cuerdas. Perdón, soy cuerdo, wey. No puedo, soy cuerdo, wey. No, wey. No funciona así, wey. Ustedes hagan lo que quieran. ¿Te quieres ver un vato? Sí. Cójanselo. ¿Quién cogerse a Andrés García? ¿Quién llevarle a su mamá a Andrés García? Están en su puto derecho, wey. Y nosotros seguiremos mofándonos porque todo el mundo tiene derecho... A que le metan la verga. Sí, que se le tire un chascarrillo encima. Sí. A ver, entonces... No hay un pedo, wey. Ya, dale. A ver, wey. A lo mejor hoy suena como una loca, pero no se han puesto a pensar en que los humanos son muy tiernos. O sea, dejando de fuera todo lo malo que hacen los humanos. O sea, somos muy tiernos. Por ejemplo, nadar. O sea, no estamos diseñados para estar en el agua, pero es algo que nos gusta. O sea, entonces... Ponemos una alberquita y tenemos trajecitos especiales para la alberca. Ay, se me hace muy bonito. También bailar. O sea, el hecho de que la música nos ponga felices y queramos bailar y bailemos todos juntos y nos juntemos para bailar, se me hace muy... También me da muchísima ternura. O sea, que cuando piden matrimonio, pues regalan un anillo con un diamantito. O sea, es como... Te quiero y te doy esta piedrita porque te quiero. No puedo, wow. Y también, si se ponen a pensar... O sea, nuestras casas son tipo nuestros hormigueros. ¿Se te cuenta? Pero con nuestras familias. Y está muy bonito que cuando alguien te cae bien, lo invitas a tu casa. O sea, le dices, ven a mi casa y te doy de comer. O sea... Y neta, mi lista de cosas tiernas que hacen los humanos sigue y sigue y sigue. Pero, wow. Quería saber si soy la única que se da cuenta de esas cosas. Muy tiernos, güey. Sí, somos muy tiernos. No sé si se ha visto. Luego, agarras un pinche palito y golpeas una foca bebé. Así. Hasta que se muera la desollas y con esa pinche palito dices un gorrito, güey. Ay, no mames. Sí, somos muy tiernos. Es que no puedo. Sí, güey. Construyes un sistema económico alrededor del dinero, güey. Y dejas olvidada la clase baja. Sí. Y estás así bien bonito. Y se mueren los niños, güey. Mientras tú ni te enteras de nada, güey. Estás bien pinche tierno. Te llega tu iPhone, güey. Es bien tierno el iPhone, güey. Si te pones a pensar, lo hizo un niño. O sea... Lo hizo un niño en Asia. Ay, güey. Qué bonito, güey. O sea... Los niños occidentales son bien pendejos. Hacen dibujos y así, güey. Sí, sí, sí. Los orientales hacen iPhone. Hacen travesuras. Los orientales hacen iPhone, güey. No, mames. Los occidentales son bien pendejos. Los asiáticos hacen iPhone. No, tiene razón la morra. O sea, sí de repente los humanos hacemos cosas tiernas, güey. O sea, por ejemplo, curar animales de otra especie, güey. Ok. Cuando viene un pinche gorila decir, Ah, no mames, este güey está caminando bien feo, güey. Lo voy a ayudar. Sí, ¿qué te pasó, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó, güey? Pinche gorila. Oigan, a ver, vengan, güey. A ver, este güey está mal. A ver, dale un vergazo. Vamos a verminos, güey. Vamos a revisar qué tiene. Por favor, anestesista. El anestesista es un pinche gorila, güey. Sobrese. Sí, güey. Anestesia, por favor. Chicos de chagos. Los chagos viendo al cojo, güey. No, no, si vamos, chavos. De la familia. Esa es otra especie, güey. Para mí da igual que los pasos. Sí, güey. No, chavos, a ver si. Sí se ha pasado, güey. ¿Quién te hizo eso, chavos? ¿Cómo ven, chavos? Viste a changos doctores. ¿Quién se ha pasado de verga, chavos? Que llegaron así de, oiga, no mames. Este perro lo toquillaron, güey. Güey, pero los humanos, o sea, tenemos hospitales para animalitos, güey. Güey. Sí, güey. Si hay gente que lleva su araña, güey. Bueno, una tarantulita, ¿no? Sí, algo así. Ah, bueno. Sí, una tarántula. No, caballita. Sí, no mames. Es una de coches. Sí, güey. Oigan, en la pista con la chancla. ¿Eso puede ser algo? Sí, güey. Sí, güey. El doctor. Pásalo, pásalo. Ahora hay que ver qué puedo hacer. Che, doctor Gorila, güey. Si quieres ya vete a comer al mar. No creo que marquen. Si quieres ya vete a comer al mar. Yo no la dañan. Ya estás bien, pendej. Doctor Gorila, güey. Doctor Gorila. Yo creo que hay que darles el bienvenido al universo de la Feliciana. Doctor Gorila, güey. Doctor Gorila, ¡eh, bienvenido! Doctor Gorila es perfecto. A ver qué sigue. ¿Qué? Es la sabiduría del Chapo, güey. No mames. Y estoy en playa morena, güey. Qué chingados. Se mama, güey. Yo no voy a apuñar, güey. O sea, yo... No te preocupes, ahí está el Doctor Gorila. Sí. ¡Oh! ¡Otro muerto, Doctor Gorila! ¡Otro pendejazo! ¿Por qué está balanceado? Primero su rodillito viera balanceado ahorita. ¡Oh, te locura, güey! Hay un chiste de verga de Netflix for Family, güey, de que llevan un güey al doctor. Y dice, no mames, ¿qué le pasó en la cara? Y dice, no seas mamona, señora. Y así venía, ¿sabes? O sea, como que me lleven con el Doctor Gorila y así de, no mames, que le cayó lodo, güey. No mames, que lo metieron a la brea. Bueno, sí. ¡Qué Doctor Gorila, güey! ¡Qué Doctor Gorila, güey! Ya viene el psicólogo orangután por ti. ¡Ja, ja, ja, ja! Echa terapia así. A ver, cuéntame. Cuéntame más del Doctor Gorila. Del que dices que ves en las noches, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El psicólogo orangután diciendo... ¡Ja, ja, ja, ja! Sigue siendo el Doctor Gorila. ¡Ja, ja, ja! Cuéntame cómo es tu sueño con el Doctor Gorila. ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! A ver, mi chaco pendejo... ¡El doctor Gorila no existe, pero me lo digo yo! ¡El psicólogo orangután! ¡Ja, ja, ja, ja! Llamarer, loco, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, Hugo, ya hablamos. ¡Ja, ja, ja, ja. No existe, güey… ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, 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 sí. ¿Qué me estaba volviendo o no? ¿Cuántas veces está dicho? El doctor Gorilla Qué pendejo era Ay, este pendejo El doctor Gorilla no existe El doctor Gorilla no existe Vámonos, de aquí lo pasan No vamos, no vamos a superar esto la verdad Andita, esto fue Pien de poquita, bebé Por su vida Chacan el poquita Chacan el poquita, bebé Vete al hombre Vete al hombre Eche programa de gente Vamos a la verga Cuídense Gracias Ah no vamos Ah la vera Ay El psicólogo Ah si toma el manuto Cuéntame Cuando dices Doctor Gorila Ya Ya que ya Ay no Estoy sudando Maldita El psicólogo orangután Y el doctor Gorila Acuérdense siempre de la frase Que no existe el doctor Gorila Te lo digo yo El psicólogo orangután Nada más ves Que pendejada Que pendejada Ahora Vamos la siguiente semana En el reestreno de otro Patrocínanos O de algo Que ahí se nos pegue Que pueda estar cagado Que subamos Muchísimas gracias Por el amor Por el apoyo Y aquí nos seguimos Nos seguimos viendo Gámona 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 Gámona